en el mañanero. Gracias a Dios que nadie habló porque se quedó un micrófono abierto. Ojalá y eso no no represente una confusión o un problema o una polémica quizás con Don Miguelo, que te dicen que Don Miguelo es de boca libre. Sí, Don Miguelo que me echa corto también. Exacto, boca libre de todo, pero ayer apareció una información que da cuenta que una ex de Don Miguelo pues contrajo nuncias. No, eso no le importa a él. ¿Quién fue que se casó? No recuerdo cuál es el nombre de la hija. ¿Cuál de todas las ex? ¿Cuál de todas las ex? La más conocida es San Paola y Nabila. Y se casó con otra dama. ¿Y cuál es? Sí, entonces aparecen las dos obviamente vestidas novia con novia, ¿no? Yo la declaro novia y novia, no sé cómo la declarará el padre. Claro, mujer y mujer. Don Miguelo está muy bien emocionalmente. No, no, pero él está bien. No, no, no. Pero a veces hay remeniones que tú dices, oh, porque también eso tú sabes, tú tienes una pareja y tu pareja pues se casa con otra persona del mismo sexo y tú no sé, tener un ruidito, una cosita, tú me entiendes, en tu mente, tú dices, oh Dios mío, porque la gente comienza a especular y dices, caramba, tuvo que buscarlo porque no encontraba en la línea. Sí, porque la gente tiene más de dañina. La gente comienza a especular y a decir, caramba, tuvo que cambiar el switch porque donde estaba la corriente no le estaba llegando. Y hablando de pareja del mismo sexo, nuestra amiga Freni Calvo está embarazada de su esposa. ¿Cómo, cómo, cómo? Freni Calvo está embarazada de su esposa. De su esposa. De Maldonado. Es que es una mala expresión. Claro. Vamos a explicar. Dale. Es un método que se llama ropa. ¿Cómo? Sí, porque en este caso no se puede decir. El óvulo es de su esposa. Sí. Y ella es la que está llevando el vientre. Ok. Dígase que ahí hay parte y parte. Ok. ¿Y el semen de quién es? Eso se busca por otra parte. No, es de insemenación artificial. Ah, ok. Se compró el semen. Claro. Pero el óvulo es de Maldonado y quien va a hacer el embarazo es Freni. Ah, ahora van a irse trasiego de cosas. Para aportar cada quien. Vamos a evitarnos ese trámite. ¿Con el método antiguo? Sí. No, con el método antiguo ya no. No, no, no. Quizá ya lo hicieron para las dos participantes. Exacto. Exacto. Sí, pero tú dices, tú dices, Maldonado, llevar la barriga. Sí. Es que si ella no quiere. Es que lleva el hombre a la casa. Es que lleva el hombre a la casa. No. Oye, las dos primeras noticias que nosotros hemos dado. Que la S de Don Miguelo se casó con una tipa y que Freddy Calvo está embarazada de Bulana. Dios no tenga. Son ustedes. Son ustedes. Son ustedes. Que por cierto, que por cierto, durante los últimos dos días se estuvo discutiendo. El domingo hubo dos marchas. Sí. Dos marchas. Una de la familia y otra del feminismo. Sí, sí. Y ellos están discutiendo entre ellos. Son dos marchas que ambas benefician a la sociedad dominicana. Y que no deberían chocar. No deberían chocar. Supone que una era contra la violencia y otra contra los valores familiares. Contra los valores familiares. A favor de los valores familiares. Yo creo que más que chocar, ambas marchas le están haciendo un gran servicio a la República Dominicana. No tienen por qué decir. Y que por qué fulano no fue a otra. Vamos a ponernos de acuerdo por lo menos en la marcha. Pero. Que ambas son para el beneficio, que yo lo vi muy bien. Todo el que fue a la de la familia, que mucha gente venía. Un paso por mi familia. Un paso por mi familia. Yo reposté algunas cosas. Y el que fue a la marcha de las mariposas también. Vamos a ver si el año que viene se puede hacer una sola marcha. A propósito de eso. Donde todos nos unamos. Convivamos. Porque para la República Dominicana. Claro. Y tanto los valores de un paso por mi familia. Como la marcha de las mariposas. Como la marcha de las mariposas. ¿Qué busca? La paz de la República Dominicana. Es una causa común. Es una causa común. Que a propósito de eso. El problema está cuando en vez de buscar cosas positivas, se comienza a atacar culpables. Atacar culpables. Exactamente. Que a propósito de eso vuelvo y digo. A ver si me oye. Sí, Philly, lo que pasa es que tú tienes como que esperar que todo el mundo vuelva. Sí, pero yo estaba en eso. Ahí. Adelante, Philly. Mira, a propósito de eso, yo quisiera que alguien que tenga el nombre. Espérate, ya no empiece con esto. Vuelvo a volar. Coño, pero no lo es lo que tú y el nagüero quiere. No, esperamos. Atención a los phillicitas. Y que los phillicitas revienten. Escuchen. Miren el micrófono. Hale un clóset al micrófono. Miren el micrófono de Philly. Los philliteros. Los philliteros. Que en este video yo quiero leer todos los comentarios. Miren el micrófono de Philly. Claro. Diferente al de todo. Para que se sepa que no fue que movieron un micrófono. No, no, no. Que se compró un micrófono. Ajá. Para Philly. Y eso le da derecho a Manolo. Y tú quédate callado. Decime don Nadie. No, no. Yo te estoy defendiendo de la cosa. Tú me estás defendiendo así. Dale, dale. El asunto es que a propósito de eso, ojalá y que alguien me pueda dar el número del Monseñor Osoria. Y a propósito de todo lo que hemos conversado. ¿Por qué? Osoria, porque él está en... Leondi. No, no. El Monseñor Osoria. El tío de Leondi. El tío de Leondi. El Monseñor Ñeñeco. Es que... No. Respeta. Bueno, él puede. Para saber que a propósito de que Freni está embarazada de una mujer y él está en contra del aborto, ¿qué le opinaría con relación a eso? Está en contra del matrimonio gay también. Pero entonces, ¿cómo va a ser? Porque entonces ¿y esto es el embarazo? Sí, pero ellas lo hicieron con la ley de Estados Unidos. No, no, yo sé, pero lo que quiero decir es que... Y un dineral que se va con eso. Y ella, Philly, ya. Hay que felicitar al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Perdonó a Brady y a Bull. Ah, sí. Los pavos. Los pavos. Los perdonó. Los perdonó. Pero el que no perdona la prensa. Mira qué vaina. La prensa no la perdona. Que, por cierto, en el día de el lunes, Cirilo Moronta, nuestro amigo Cirilo Moronta, estuvo regalando más de 1.200 pavos. Sí. ¡Aplausos! La gente necesitada en New York. También Rubén Luna, el diputado de Ultramar, también hizo lo mismo. Y Adriano. Adriano también. O sea, que aunque usted no lo crea, en Estados Unidos también hay gente necesitada. Y se regalaron, bueno, más de 5.000 pavos. Y había Philly, igual que aquí. Sí, 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 estoy igual. No, para aclarar, porque tú sabes que siempre se especula. Y el domingo, ¿verdad? Cuando estuvo la transmisión de Chevere Nights, de la diva, se presentó como un apagón en medio del programa. Tú sabes que todo el mundo comenzó a comerse el canal. Que mira, que siempre se lo hacen. Empezaron a conquistar a cosas políticas. No, mi amor. La producción y la diva aclararon que todo se trataba de algo para una campaña en contra de la violencia y todo eso. Entonces fue premeditado. No pasó nada malo. No todo es político. Exacto. No todo ni es político. De una vez. Ni es el canal saboteando, ni la diva vete de ahí. No. Ellos mismos aclararon. Eso fue expresamente. Se llevó a cabo ese apagón para darle paso a esta campaña contra la no violencia. Por otra parte, el abogado del merenguero Alajaza hace la aclaración de que la persona dueña de negocio interesado en contratarlo pueden hacerlo, ya que la litis que tiene judicial no le impide tocar en la fiesta. Simplemente hasta que eso se resuelva, se resuelva. Han quitado esos temas al repertorio, pero todo el mundo sabe que los mejores éxitos de Alajaza no son ninguno de esos. Exacto. Entonces, se había arriesgado el rumor de que estaba impedido por esta litis, pero hacen la aclaración y muy bueno que hagan la aclaración porque estamos en diciembre, mi amor. En el día de hoy, en Monteplata, el ministro de Deporte, Danilo Díaz, tiene que ir de camino ya, inaugura los Juegos Escolares. Los Juegos Escolares serán en Monteplata. Allá está Charlie Mariotti a la cabeza, que ha sido un deportista de toda la vida y un apoyador del deporte de toda la vida y Danilo Díaz, que va a pasar a la historia como uno de los mejores ministros de deporte. Se habla muy bien de él y tiene que ir para allá. Gracias por la invitación, ministro. Gracias al equipo que me invitó. No voy a poder ir porque a la 10 vamos a estar caminando con Gonzalo. Saliendo de aquí, atención los tres brazos. Voy para los tres brazos. Yo estaba ayer también, pero voy hoy a caminar con Gonzalo, el próximo presidente. Voy a caminar con Luis Alberto, el próximo alcalde. Y voy a con los regidores Edita, con el regidor Carlos Martínez y todo el peledeísta y todo el que simpatice por nosotros. Vamos a estar allá. Así que a las 10 de la mañana, saliendo de aquí, arranco para la parada del metro de los tres brazos, que de ahí comenzará la caminata. Gonzalo, Luis Alberto, Boli, Edita y Carlos Martínez. Nosotros entregados. El puesta callejero. El puesta callejero tiene un video, tú sabes que quiere proyección mundial ahora. Un video donde se enúa completamente. ¿Qué? Enuito. ¿Para qué? Y de frente. Y de frente, qué peor. Más peor de frente. Ese muchacho bailando. No, que como hace así que se quita ahí la trusa, como ya veré. Y se le ve todo. Se le ve la matrícula y el malo es de ser. Todo. Pero le ponen una cinta negra, pero olvídate. Cuando hay contenido. Pero ya el mayor hizo eso. Cuando hay contenido. El mayor hizo eso en abanico. El mayor lo hace como algo humorítico. Sí. Mira, hay que felicitar a los... Hay algo muy importante cuando la gente se puede restablecer. Nosotros que hemos sido partícipes también de las cárceles como la Victoria que hemos visitado, acompañando a varias personas que son también de los que dan seguimiento a las personas que están privadas de la libertad. En el día de ayer se graduaron mil ciento once presos de bachilleres. Muy bien. Muy bien. Y eso es una buena noticia. Este es del ala donde están ocupados no violencia contra la mujer, que es el área donde están presos por esa causa y algunos otros más. Muy bien. Así que felicidades a los muchachos de la Victoria. Mira, no sé qué fue lo que le pasó a Kiko el Crazy. ¿Qué hizo Kiko? ¿El de la pámpara? Él estaba como tranquilo en un coro en la calle con sus amigos que se dio aquí y terminó en el hospital con un suero. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Parece que se puso bajo en trenza. Se puso como trucha. Nunca había estado pegado. Nunca había estado pegado. Pero a Kiko hay que decirle que la pegada no llega tan lejos. Se puso trucho. Es decir, todavía Juan Luis Guerra no ha mandado a un amigo. Juan Luis Guerra, Romeo no ha mandado a un amigo. Hablando de enfermo, ¿ustedes se acuerdan de Mister Chino? Sí. Claro. El de Santiago. Estamos arrancados. Anda un video de él. Él parece que se volvió loco. ¿Otra vez? Lo canceló Abelford. No, no, yo no sé. Pero él está hablando de incoherencias. La familia de Mister Chino, por favor. Yo intenté ver con quién se habla. Sí, pero una cosa de verdad penosa. Muy penosa. Porque él parece que está entre religión. No, no, no. Él tiene un cruce. Tiene que estar algo así. Entre religión con eso. Y está incoherente, hablando, manejando, haciendo live. O sea, que si alguien de Santiago ve este video y puede comunicarse con nosotros, se lo vamos a agradecer. Porque es preocupante lo que está pasando. No te digo porque, según decía, él trabajaba con la gente de Abel. Sí, de verdad. No, Abel no entró. Aparentemente no. Ya no. Porque está. Abel no lo dejaría. No, no, no. Está. Estamos ranqueados. Estamos ranqueados, pero mira, pero dao. Se está peinando para atrás. 30 segundos. 30. Una propuesta que hace la defensora del pueblo es que se le cambie el nombre al Museo del Hombre. Ay. Se le ponga el Museo del Hombre y la Mujer. Y no puede ser el Museo del Dominicano. No, porque hay uno. Sí, porque ahorita van a reclamar. Porque le ponga el Museo de la Mujer. Ya. Que los hombres no vamos a discutir. El hombre nunca, el hombre dominicano nunca ha pedido que se haga un Ministerio del Hombre. No, que después le van a poner. Ustedes tienen privilegio. Ustedes tienen privilegio. No lo puede dar. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los hombres? ¿Cuáles? ¿Privilegio tienen ustedes los hombres? ¡Garlatones! ¡Ratón que tú eres! Sí, sí, sí.